Bienvenidos amigos, hoy vamos a hacer los 5 turrones tradicionales que consumimos los argentinos y vamos a también conocer la historia de cada uno de ellos y sus leyendas y antes de empezar esta historia juntos, te recuerdo, si no te suscribiste, hacelo ya y apretá la campanita para futuras notificaciones El turrón de maní, el crocante de maní, el turrón de gijona que es el turrón blando de almendras el turrón de alicante que a diferencia del de gijona está hecho con almendras enteras y es duro y el mazapán, mi golosina favorita, bañada con chocolate semi amargo, el mazapán, no saben lo que es Algunos piensan que el antepasado del turrón conoció las olimpiadas griegas Pudo haber sido una torta de almendra mezclada con miel algo tan delicioso que Platón la consideraba poco recomendable para el pueblo Lo más probable es que la costumbre de mezclar almendras con miel la trajeran los árabes o los judíos a España y en España, la comarca de Alicante es lugar ancestral de cultivo de almendras y recolección de miel Una vez un general preocupado por la nutrición de sus soldados quería encontrar un alimento que sea duradero en el tiempo y mandó a hacer un concurso entre los pasteleros para ver a quién se le ocurría hacer algo que tenga estas características y que sea apetecible Y así fue como surgió el turrón que se llama así porque un pastelero que lo creó se llamaba turro o turro o algo así La verdad es que a lo largo de este video vamos a ver entre receta y receta sus leyendas, sus historias y sus curiosidades Para hacer nuestro turrón de maní ponemos en un sartén o cacerolita el azúcar los 25 centímetros cúbicos de agua la miel y mientras se hace el caramelo batimos la clara a punta nieve le ponemos un poquito de sal cuando el caramelo ya tomó color le vamos agregando la clara de a poco y vamos integrándola una vez que está todo integrado colocamos el maní lo mezclamos bien y luego lo llevamos a un molde forrado en papel manteca lo tapamos con el mismo papel manteca y lo llevamos a un lugar fresco no hace falta llevarlo, ponerlo en el aladero se cuentan muchas leyendas al haber tanta incertidumbre en su origen hay muchas leyendas la capital mundial del turrón es Gijona en Alicante y una leyenda muy linda que encontré de Gijona es que el turrón se originó hace miles de años o muchísimos años cuando un rey que vivía en Gijona se casó con una hermosa princesa que venía de los países escandinavos el problema es que a la princesa le agarró una cierta melancolía por extrañar la nieve entonces el rey desesperado lo que se le ocurrió fue mandar a plantar miles de almendros y cuando florecieron el paisaje parecía que estuviera nevado y así la princesa recuperó su alegría y el rey su felicidad para hacer el crocante de maní ponemos en una sartén o cacerolita el azúcar sin agregarle agua ni revolverlo dejamos que el azúcar se haga caramelo una vez que se hizo caramelo hagamos el fuego y le agregamos el maní integramos el maní con el caramelo y lo llevamos a un molde borrado en papel manteca y al igual que el turrón lo cerramos con respecto a Argentina me enteré sorpresivamente que llegó en 1914 seis fábricas de turrones de Gijona por la inmensa demanda que había de este exquisito dulce acá en nuestro país por supuesto que después cuando vino la guerra civil y las guerras mundiales todas las fábricas que Gijona o que Alicante había instalado en el exterior se cerraron lamentablemente pero ese fue el origen de la producción de este turrón acá en la Argentina para hacer el turrón de Gijona el turrón de Alicante y el turrón de Almendras les voy a enseñar a hacer la harina de Almendras que es mucho más económica que la comida bueno las almendras tienen muchas propiedades obviamente es mucho más sano comerlas crudas o tostadas que en un turrón pero son mucho más ricas de esta manera las propiedades que encontré de las almendras es que tienen hierro magnesio calcio muy bueno para los para los huesos y vitamina A B7 y B12 o sea es un alimento muy muy natural sano y con muchas propiedades benéficas para nuestra salud así que comamos almendras y si las queremos más ricas comamos turrones de almendra o mazapán que es mi golosina favorita ya les dije para hacer la harina de almendras vamos a poner nuestras almendras en agua una vez que esté hirviendo el agua para poder sacarnos la piel por unos dos minutos una vez que pasaron los dos minutos las sacamos del agua y las colamos las ponemos luego sobre un paño bien limpio las comenzamos a pelar son muy fáciles de pelar salen prácticamente la piel entera como las almendras las hervimos va por dos minutos quedaron húmedas entonces por más que las pelamos las secamos un poco en el horno ya pasaron unos cinco minutos y se le sacamos toda la humedad a nuestras almendras peladas ahora las dejamos enfriar las frizamos ese es el paso fundamental para que al hacer la harina no larguen tanto el aceite y se haga una manteca sino que quede la harina nos vemos en un rato una vez frizadas las ponemos en una licuadora congeladas y comenzamos a triturarlas de a poco y vamos ayudando la preparación con una espátula para que se vayan integrando toda la harina y se haga pareja finalmente la llevamos al horno unos diez minutos para que se seque y así quedó nuestra harina de almendra a mitad de precio comprando la almendra entera y haciéndola uno en casa en el ciclo diecinueve los jijonencos realizaron su gran aportación a la historia del turrón con la creación del turrón de Gijón un producto absolutamente nuevo y distinto a todos los demás turrones en un principio lo que hicieron fue moler en frío el turrón de alicante hasta obtener un producto blando que podían consumir tanto los niños como los ancianos poco tiempo después inventaron una caldera en la que se molía la masa obtenida tras triturar la almendra tostada y mezclarla con la miel el azúcar y la clara de huevo el nuevo producto alcanzó pronto la consideración de elaboración de lujo los turroneros de Gijona recorrieron España como feriantes viajaban en lo más frío del otoño tirando de mulas cargadas con el género y con las cuatro maderas con la que montaban después la parada que la instalaban en escogidos saguanes de casas cercanas a la plaza central o en calles muy transitadas al dueño del inmueble le pagaban los cuartos convenidos y a los niños del vecindario les regalaban unas cajitas de turrón el nombre de turrón de Gijona era su etiqueta de calidad y la garantía de su origen sus trajes típicos gijonengos a principios del siglo XVIII la producción de miel en Gijona resultaba insuficiente para abastecer la demanda de turrón fue entonces cuando tuvo lugar la transformación definitiva del turrón primitivo en el turrón de alicante como hoy lo conocemos los turroneros de Gijona comenzaron a añadir una pequeña cantidad de azúcar lo que favoreció un cambio en la textura desde entonces y hasta hoy el turrón de alicante se elabora con la misma fórmula mezcla de miel clara de huevo y azúcar a la que se añade almendras enteras tostadas para hacer el turrón de Gijona ponemos en una cacerolita la miel una vez que la miel esté hirviendo le agregamos el azúcar impalpable revolvemos le agregamos la cáscara de limón batimos la clara a punto nieve vamos integrando de a poco igual que hicimos con el turrón de maní una vez que integramos todo le vamos agregando la harina de almendra de a poco hasta que tome la consistencia que deseamos que es esta colocamos en un molde papel film y agregamos nuestra mezcla la tapamos le ponemos un peso arriba y la llevamos a la heladera por 24 horas en relación a nosotros a la Argentina me enteré que en 1914 llegaron 6 fábricas de Gijona por la inmensa demanda que había de este exquisito dulce acá en nuestro país por supuesto que después cuando vino la guerra civil y las guerras mundiales todas las fábricas que Gijona o que Alicante había instalado en el exterior se cerraron lamentablemente pero ese fue el origen de la producción de este turrón acá en la Argentina durante el siglo XVII se produjo una innovación importante a la cocción de almendra tostada y miel se le agregó clara de huevo así el turrón ya no goteaba miel y su tonalidad blanquecina era más atractiva así surgió el turrón de Alicante tal como lo conocemos hoy para hacer el turrón de Alicante colocamos en una cacerolita la miel el azúcar batimos la clara a punto nieve le agregamos un poquito de sal y vamos integrando la clara a la mezcla de la miel con el azúcar una vez que está todo integrado prendemos de nuevo la hornalla y terminamos de hacer esta mezcla hasta que tome una consistencia pegajosa una vez que llega a ese punto le agregamos las almendras las mezclamos las integramos con la preparación la llevamos a un molde forrado en papel manteca la tapamos con el mismo papel manteca y lo llevamos a la heladera por un día el mazapán sin duda por todo lo que estuve viendo atribuye el origen a la ciudad de toledo y en toledo hay una leyenda muy interesante que atribuye el origen del mazapán a lo siguiente vamos a ver la leyenda cuenta la leyenda que fueron las monjas del convento de San Clemente las que tuvieron la idea de mezclar azúcar y almendras para elaborar una masa cocida en el horno que pudiera sustituir al pan y así paliar el hambre que accedió a Toledo tras la batalla de las navas de Tolosa en 1212 esta idea fue aprovechada por el resto de la población Tolerana que pudo sustituir gracias a los almendros de la zona este delicioso pan fue llamado pan de masa y de ahí deriva la palabra mazapán el mazapán es el más fácil de todos integramos la harina de almendra con el azúcar impalpable no hace falta tamizarlo y luego esta mezcla la incorporamos a la clara de huevo que debe estar pasteurizada recuerden esto se hace colocando un huevo en una cacerulita con agua se le pone un termómetro se calienta el agua hasta los 60 grados cuando llega se apaga el fuego se deja 4 minutos el huevo y listo ya está pasteurizado puede pasar que la clara de huevo sea más grande que lo que pensábamos lo que me pasó a mi tuve que agregar un poco más de la mezcla anterior 100 gramos o sea 50 y 50 de harina de almendra y de azúcar impalpable eso lo van viendo ustedes mezclan hasta que tome esta consistencia la consistencia del mazapán tiene que ser esta así una vez que llegó a esta consistencia la ponemos en un molde porrado con papel film para darle forma y voilà listo ya tenemos nuestro mazapán que lo dejamos en la heladera tapadito por 24 horas al día siguiente le hacemos el baño de chocolate semi amargo y queda espectacular ya les dije que es mi golosina favorita ¿no? no despelote riquísimo háganlo no se van a arrepentir en el año 1962 un sólito pedido hizo que Gijona tuviera que multiplicar su producción de turrón trabajando día y noche una delegación estatal de Cuba solicitó a los fabricantes gijonencos para esa navidad una pastilla de turrón para cada cubano adulto y otra más pequeña para cada niño el monumental pedido fue embarcado en el puerto el día convenido y se prolongó durante varios años más hasta que se suprimió sin que Cuba concretara las razones y otro dato curioso es que solo los españoles comen 47 millones de kilos de turrón por año casi un kilo por español es sin duda alguna el consumo mundial más grande España de turrones bueno queridos amigos esto fue todo por hoy si les gustó regálenme un like si no estás suscripto suscríbete a este canal a mi mundo al mundo de Lili compartilo apretá la campanita para que se activen las notificaciones de cuando suba un nuevo video y comentame que otras historias te gustaría que te cuente nos vemos en un próximo video cuídense mucho chau 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 Amén.